Empieza la emoción, noble como un león Hoy sentirás, recordarás Que no hay limitación en tu imaginación Conviértela en realidad En mi bandera llevo el alma Amarrada por mi calma, mi calma eres tú Contigo me desencadeno Ahora entro en mi terreno y en esta lucha te dedicaré Llega el momento, banderas al viento Hoy lucharé como un animal Como un animal, animal Escucho el aliento Solo silencio Hoy lucharé como un animal Como un animal, animal Como un animal, animal Como un animal Cajúlco El animal Todo, lo chasing Si me des bombardeo El animal Lo egentle Horrible Taa Golden Hombre El animal